Mirá, las consultas más recurrentes que me llegan a mí específicamente son las mujeres que vienen con dolores de pierna, dolores crónicos que hacen mucho que le duelen las piernas, que se les cansan, que se les acalambra, que tienen unas varices importantes que nosotros les llamamos bravos 4, pero que son esos caños venosos que uno los ve y así, uy, mirá las varices que tienen. Eso es lo más frecuente que llega. Que hay gente que se ha dejado estar. Muchas veces hay gente que en algún momento se hizo algún tratamiento, pero en el momento que se hacían esos tratamientos, hace 30, 40 años atrás, les decían, bueno, mirá, se hace cirugía y con esto se termina la enfermedad flebológica. Y eso hoy se sabe que no es así. O sea, se sabe que la enfermedad flebológica es una enfermedad crónica que vos la tenés que seguir continuamente. O sea, lo que hace es parar la enfermedad, mejorar la pierna, pero continuamente la tenés que seguir. Hacerle un seguimiento mensual, semestral, anual, pero hay que seguirla. Porque si no, como todas las enfermedades circulatorias, si vos tenés presión arterial, tenés que tomar una pastillita toda tu vida, así, entonces tenés que ir siguiendo. Las varices se originan por una cuestión de malos hábitos o también hay una carga genética importante. Tiene que ver con la carga genética, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver mucho con el estilo de vida de las personas. Las varices se originan mucho por los extremos. Si vos estás mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, si haces deportes en exceso, si no haces nada, o sea, los extremos la van originando. Y otra cosa que también los origina es la vejez, o sea, a medida que uno va creciendo en la edad, también van envejeciendo las venas. Y las venas van perdiendo la elasticidad que tienen habitualmente, entonces eso origina varices. Y el hecho de dejarse estar. Lo peor que uno puede hacer es dejarse estar, porque cuanto más tiempo te dejás estar, peor, o sea, es más difícil la resolución. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos varices cuando no son tan visibles? Básicamente mirando. La manera de ver si tenés varices es mirando. Otra de las cosas es cuando uno tiene un factor de riesgo. Consultar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Colesterol, diabetes, obesidad. Muchas veces una persona obesa se mira las piernas y dice, pero yo soy gordo, pero no tengo varices. No. Tenés un millón de varices que están metidas adentro y que la pierna no nos deja verla porque la tenés inflamada, porque la tenés hinchada, porque está llena de grasa. Entonces, hay que, en ese punto, hay que tratar. Hay que ver, hay que mirar y hay que ver qué es lo que se hace. Consultar. Los factores de riesgo son importantes. Las enfermedades tiroideas también son un factor de riesgo importante porque acumulan líquido y líquido también acumula en la vena. Entonces, son todos factores de riesgo de importancia. ¿Y la cuestión del sobrepeso tiene que ver en la aparición de varices? Sí, absolutamente. El sobrepeso tiene que ver absolutamente porque todos los circuitos arteriales y venosos en el sobrepeso están exigidos. Aparte, está exigido todo el sistema osteomioarticular. Y eso hace que se exija también todo el sistema venoso por la configuración anatómica. O sea, las venas van entre los músculos. Si vos tenés exigidas los músculos, tenés exigidas las venas inevitable. ¿Por qué aparecen varices en el periodo de embarazo, por ejemplo? Justamente. Porque en el periodo de embarazo, cuando la mujer está embarazada, lo que sucede es que el bebé crece, el glútero va creciendo, el estómago llega a la garganta, porque literalmente es así. O sea, todo tu sistema gastrointestinal se va para arriba. Pero las venas son como la cañería de la casa. Queda en su lugar. Aumenta el flujo, porque tenés más movimiento de líquido dentro del embarazo. En el organismo está más líquidos. Sobrecarga de líquidos el sistema venoso, arterial y venoso. Y aparte lo comprime. Entonces aumenta todo eso. ¿Hay alguna forma que las embarazadas puedan prevenir esta cuestión o cuidarse de alguna manera? Prevenirla previamente. Siempre previo al embarazo. Esa consigna que hay de que si vos te vas a embarazar, no tratarte las varices, eso no va. Porque las varices que hoy no te implican nada, o sea, son meramente estéticas, lo más probable es que cuando vos te embaraces, esas varices se conviertan en un problema que te pueden llevar hasta inclusive a una trombosis venosa. Entonces, hay que tratarlas previamente. Una vez que el embarazo ya está en curso, lo que se hace es la parte kinesiológica. Hay que hacer una serie de estudios previos, hay que hacer ecografía Doppler, ver si está en condición la paciente para iniciar el tratamiento, y se hace más bien tratamiento kinesiológico, de drenaje linfático, donde generalmente se va adreglando la pierna para tratar de que llegue de la mejor manera posible. La efectividad relativa y depende del momento que le hagamos.